En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... ¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhn. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, 2677-515-0990-03-3753. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa. Oficina o vehículo. Necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995 64 94 88. Al 2677 906. Al 2676 983. Contamos con las medidas de bioseguridad. Para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar ya en sintonía de su espacio escenario en la noche de hoy. Como siempre, nuestro sincero agradecimiento a quienes ya están conectados a través del medio digital La Voz del Sur. Como siempre, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, también que ya está listo con nosotros para compartir. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal Leonardo? Buenas noches a ti. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que noche a noche nos ven, nos escuchan a través de Canal Sur TV. La televisión digital desde Catamayo y en nuestro programa escenario. Aquí estamos una vez más para conversar, para conocer, aprender de las riquezas, en esta ocasión, de las riquezas que tiene nuestra provincia. Especialmente nos vamos al Cantón Espíndola. Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Y hoy vamos a conocer de cerca lo que tiene, lo que nos ofrece las bondades de una de sus hermosas parroquias, posiblemente una de las más antiguas del Cantón Espíndola, como es Bellavista. Y para esto, pues, damos la bienvenida a nuestro gran amigo Arcesio Torres, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Arcesio. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Leonardo. Leonardo, un saludo cordial a quienes nos ven y nos sintonizan a través de estos medios, a través de este programa escenario. Sí, el día de hoy vamos a hablar de una de las importantes parroquias que tiene el Cantón Espíndola, como es Bellavista. Esta es una de las parroquias también que forman parte de este hermoso cantón acá en la provincia de Loja, que como las demás también guarda su riqueza, su historia. Y usted, ¿quién más que usted para que nos cuente brevemente las bondades, lo que podemos encontrar acá en este hermoso lugar de nuestra provincia? Bueno, para iniciar, les contaré un poco de la historia. El 7 de febrero de 1956, a través del decreto oficial 348, se crea la parroquia de Bellavista, que pertenecía en ese entonces al Cantón Calvas. Y es así que las autoridades del Cantón Calvas deciden inaugurar esta parroquia el 8 de diciembre de 1956. Por tanto, cada 8 de diciembre son las festividades de parroquialización de este sector. Bellavista lleva el nombre por su ubicación. Tiene una mirada amplia de lo que es los cantones de Calvas, Espíndola, Quilanga, Gonzanamá. Y se prolonga la mirada hasta la provincia de Ayabaca, en la vecina República del Perú. ¿Por qué esta parroquia? ¿Por qué es turística como tal? ¿Qué encontramos aquí en este lugar? Bueno, tiene muchos atractivos turísticos. Uno de los principales es el Cerro Guambo, que es un mirador natural donde se puede ascender a través de una vía carrosable de segundo orden. Y ampliar la mirada hasta todos esos cantones, incluso a la vecina República del Perú. Y se puede acampar también aquí en este sector. Ahí se ubica una de las cruces con luces que tiene la parroquia de Bellavista. Otro de los sitios turísticos es el sector del Playón, que se llama, donde se unen el río Espíndola y el río Pindo. Aquí es donde se divide el cantón Espíndola, el cantón Calvas y la vecina República del Perú. Aquí es un balneario natural también, donde se puede ir a pasear con la familia, con los amigos y darse un refrescante baño en esas aguas. Desde luego. También hay sitios turísticos como el Corral de Piedras o los Corrales de Piedras, los tres Corrales de Piedras, que son incluso pre-incas estos corrales. Pero cuando ya formaron parte de las haciendas, como de don Francisco Iguiguren, mandó a los arrimados, que se llamaban en ese entonces a quienes vivían en las haciendas, a sacar la piedra de este corral, inca o pre-inca, para hacer uno nuevo, donde podía agrupar el ganado que estaba con parida, que tenían sus crías. En un lado las vacas y en otro lado los becerros o los terneros, que se llaman. Entonces, para apartar. Y también servía este corral para marcar el ganado, para poner marca, para señal, para poner señal y también para ordeñar. Como digo, son tres corrales que han existido en esta parroquia. Que si bien es cierto, el más conservado es el de Llamacanche, pero también hay otro en Jibiruche y en el sector de Santa Rosa, que es cerca al sector del playón, cerca al río Pindo. Estos corrales todavía se mantienen intactos. ¿Y usted cómo ha visto, qué piensa respecto a lo que ellos han hecho ahí? Posiblemente la arquitectura que ellos manejaban también, ¿se puede reflejar en lo que, en esos trabajos laboriosos que han realizado? Sí, esto es un trabajo bien minucioso que han hecho ellos. Se ve claramente cómo pudieron hacer sin barro, poner una piedra sobre otra y hacer las edificaciones de estos corrales de piedras. Es lo mismo que por aquí también hay un trazo del Capañán, Camino del Inca o Camino de la Vida también, que se llama. Que igual, fueron poniendo las piedras sin utilizar ni barro ni ningún otro material, solo piedra. Y las fueron ubicando de tal manera que le daban una altura de un metro, uno cincuenta, para así poder guiarse en este camino y avanzar. También ellos hasta la vecina, desde la vecina República del Perú hasta el norte del Ecuador. Aquí también, en esta parroquia, hay un sitio arqueológico muy importante, como es la Plaza del Inca en San José. Lastimosamente, los dueños o los propietarios de los terrenos, la comunidad, no supieron conservar. Entonces, fueron dañando estos veintiún cuartos, que son más o menos, tiene unos ochenta metros de largo, por unos veinte de ancho. Entonces, son veintiún cuartos, diez hacia arriba, diez más abajo y en un lado un corral. Ahora, dicen los arqueólogos que estos corrales o esas plazas del Inca, o de los Incas o pre-Incas, hicieron siempre siete o múltiplos de siete. Siete, catorce, veintiuno. Porque en el Perú hay también, en el sector de Pircas, que son catorce nomás, siete en un lado y siete más abajo. Pero aquí, en el sector de San José, son veintiún cuartos, que lastimosamente, como digo, las piedras fueron derrumbadas, fueron tumbadas, porque ahí se cultiva productos, maíz, frejo, zarandaja. Y después ponían el ganado y esos fueron tumbando también. Pero se puede ver claramente dónde fueron los cuadros o las viviendas para, según los arqueólogos, para almacenar víveres o también ropa, para cuando venía el jefe, darles a los que venían con él cargando en el hombro. Bueno, esa es la historia, ¿no?, de este sector. Y hay otras cosas, otras novedades también, otros atractivos que acercan al turista, como podría ser la parte gastronómica. ¿Qué platos son especiales de este lugar? Bueno, hay algunos platos especiales, como el zango o mata hambre, que es la base del maíz tostado y molido. Y también hay, igual del maíz, pero en choclo o semiduro, que también lo muelen y hacían las tortillas con la harina y las asaban en la teja, que es la teja de techar las casas, las habitaciones. La ponían en el fuego y sobre la teja ponían las tortillas para ser asadas, para ser cocinadas y consumirlas. Con un poquito de miel que se le ponía, quedaba un poco de dulce y bien sabrosa. El maíz, para realizar este tipo de tortillas, el maíz es especial, no es cualquier maíz. Es el maíz blando o blanco, que lo llaman. Otra de las comidas típicas también es la chicha de maní, donde el maní es tostado un poquito, un poco nomás, sacada la corteza ahí, se lo muele y se lo hierve con agua y eso es tomado por los habitantes, principalmente de la parte más baja de Bellavista. Y eso se lo prepara para el momento, no se lo guarda, no se lo hace fermentar como otras chichas que se conocen. Sí, esta es para consumir en el día, no se deja macerar nada, solo es para consumir en el día, ya sea caliente o fresquita. No tiene nada de alcohol, entonces no produce ningún efecto secundario esta chicha de maní. No, no, no es, como digo, se consume en el día, no se macera, no se deja fermentar o nada. Qué bien, otro de los atractivos de este lugar, aparte de lo que es la parte gastronómica, quizá que se pueda recomendar para que la gente siga visitando Bellavista. Claro, también uno de los platos típicos en el sector es la menestra de zarandaja, que es una variedad de fréjol y menestra de, por otro, el chileno o firigüelo también que le llaman en el sector. Son comidas típicas que se pueden venir a disfrutar. Y también hay, aquí es la última, una de las dos parroquias donde hay la casa de hacienda, de donde eran las casas de hacienda que son muy altas, muy grandes, con paredes de 1 a 1, 20 de ancho, los adobes, son muy bonitas. Estas pertenecieron a los, como digo, a los seguigúrenes, después pasó a una familia conde. Ahora los dueños de esta hacienda son una familia lituma de aquí de Amaluza, que tranquilamente pueden darles cabida para que conozcan. Incluso para ellos tienen el ordeño, tienen queso, quesillo, que pueden consumir con miel, que es muy rico. Muy bien, vamos a seguir hablando luego de la pausa para saludar a nuestros oficiantes. Y al regreso estaremos en la segunda parte de este conversatorio con nuestro gran amigo Arcesio Torres, hablándonos de las bondades que tiene la parroquia Bellavista. Regresamos. ¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, ¡se come el mundo! Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital, y lo último en tecnología, sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve, noventa y nueve, diez, cero ocho, ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, dos, seis, siete, siete, quinientos quince, cero nueve, noventa, cero tres, treinta y siete, cincuenta y tres. Atención, las veinticuatro horas. Dirección, veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al cero nueve noventa y dos sesenta y ocho setenta y ocho veintiuno. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr. Transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 099-95-64-9488. Al 2677-906. Al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Estamos de vuelta. Muchas gracias amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía de este medio digital y en su programa escenario. Estamos dialogando con nuestros invitados, digo, nuestro invitado Arcesio Torres para los días miércoles que nos acompaña para darnos a conocer de los diferentes sectores de el hermoso cantón Espíndola. Así que vamos a seguir conversando. Le damos una vez más la bienvenida a quienes también están uniéndose a la transmisión. Mi estimado Ramiro. Lo dijiste Leo, a quienes están pendientes, están viendo y escuchando el programa, algunos comentarios ahí. A todos ustedes nuestra gratitud también por lo que están mencionando. Por ahí veo que señalan respecto a lo que acabo de mencionar, nuestro amigo Arcesio de los platos típicos que a algunos se les ha abierto el apetito a esta hora de la... De la tarde, de la noche ya. Así que bueno, yo creo que para que puedan probar, para que podamos probar hay que visitar este lugar. Allá en Bellavista, esta hermosa parroquia del cantón Espíndola. Mi estimado Arcesio, ¿cómo es la gente en este lugar? ¿Qué nos puede decir de la gente, de su forma de ser en este hermoso lugar? La gente, sus habitantes, es muy cariñosa, muy amable, muy trabajadora, es eminentemente agrícola, ganadera. Y también tiene la particularidad de ser eminentemente religiosa. Tiene su patrono, que es el señor de la buena muerte, donde también se puede hacer el turismo religioso, el turismo de cultura. Y esta festividad se celebra el 8 de agosto de cada año, donde es una de las misas más concurridas de todo el cantón. Aquí se edificó un santuario que se va a denominar el santuario del señor de la buena muerte. Viene mucha gente de los residentes en todo el mundo y en todo el Ecuador, vienen aquí a celebrar estas fiestas. Un año pasan los residentes, los bellavistenses, y otro año pasan los residentes en otros lugares. Entonces, las fiestas son muy hermosas, muy bonitas y, como digo, muy concurridas. Tanto la misa como la profesión del 8 de agosto es una imagen muy milagrosa que pueden venir a visitar y a pedir sus favores para que sean concedidos. Actualmente, ¿tenemos qué? ¿Una capillita en el lugar? Ya está edificado un santuario. Estaba todavía por culminarse, pero es una iglesia muy bonita. Les invito a que vengan a conocer, a visitar. Es una capilla hermosísima. ¿Y cómo está el acceso en cuanto a la vía? La vía incluso está asfaltada. Hace aproximadamente un año que se inauguró esta vía con asfalto. De aquí de Malusa, hace 10 minutos y ya se llega a Bellavista, a la cabecera parroquial, que es donde se asienta la capilla. Y también de aquí puede acceder por la vía incluso a visitar San José, la Plaza del Inca, a visitar la Casa de Hacienda de Bellavista, Llamacanche, los corrales de Llamacanche, ir al playón en vehículo, subir y salir, ir por Jibiruche, conociendo los otros corrales, el otro corral de Jibiruche. Y salir incluso a Las Limas para unirse ya a la otra carretera asfaltada, que une Cariamanga o Quilanga con Malusa. En cuanto a la infraestructura en sí de este lugar, sus casitas, ¿aún se sigue conservando este tipo de casas realizadas a base de la tierra, a base del adobe? ¿O ya ha sido mezclando también con productos ya modernos? ¿Cómo está la parte de la construcción? Lastimosamente, hubieron casas hermosas de adobe, de bareque, incluso con techo de teja, casas patrimoniales, pero fueron destruidas para cambiar por el modernismo. Siempre nos va quitando parte de nuestra cultura, parte de nuestra forma de vivir. Pero aún quedan unas pocas casas que, incluso patrimonio cultural, son patrimonio cultural, que ahora no pueden tumbarlas así nomás, solo que casas, cosas muy fortuitas, para que se puedan derribar estas casas. O sea, el consejo cantonal, el municipio de Espíndola, ya tiene a cargo esta rama, como es el patrimonio cultural, y se está conservando ahora. Ya no se deja tumbar esta, incluso no solo en Bellavista, sino en Malusa y en todas las parroquias, ya se va a conservar el patrimonio cultural. Ya no se puede tocar así fácilmente. ¿En qué consiste esto de las casitas de bareque? ¿Es diferente al adobe o es lo mismo? Sí, el adobe es de barro, cerámica, de tierra, y donde se hacen los cuadritos de unos 50 centímetros de largo por 40 o 30 de alto y de ancho. Y se va colocando uno sobre otro. Esa es la casa de adobe. La casa de bareque, en cambio, consiste en poner varas, tanto verticales como horizontales, y llenarle el fondo. Se le llena de barro y se va ubicando, se va parando, haciendo la pared, solo con barro nomás, y como digo, con varas o con caña guadúa, que se utiliza también en ese sector. Y antes se utilizaba, no había nylon, nada, se utilizaba la cabulla, ya sea la cabulla o el bejuco o lianas que se encuentra en la montaña. Hay un bejuco especial o una liana especial donde se cogía esto y se amarraban las varas y para ir colocando en medio el lodo, ir llenando y cerrando las paredes. Es muy bonito esa forma de construir nuestras habitaciones. Ya quedan unas pocas en el cantón. Efectivamente, son cosas muy ancestrales, muy históricas, que valdría la pena rescatarlas, cuidarlas, defenderlas. Y son cosas que son un tesoro prácticamente de nuestros pueblos. En cuanto a la parte agrícola, ¿cuál es la producción? ¿Qué es lo que ofrecen estas benditas tierras de la parroquia Bellavista? Por su ubicación, tiene desde los mil metros de altura sobre el nivel del mar hasta los dos mil cuatrocientos que está el Cerro Guambo. Entonces, tiene infinidad de productos que se cultivan desde maní, fréjol, zarandaja, maíz, hasta los cultivos de, incluso sandía se cultiva aquí. Hasta los cultivos más fríos como el maíz blanco, zambos, zapallo o calabaza. Entonces, incluso hasta melloco se puede sembrar aquí porque es en la parte más, sierra más alta, que tranquilamente puede dar infinidad de productos agrícolas. Una tierra muy productiva y me imagino que de este lugar inclusive abastece, ¿no? Para el resto de sectores, para las ciudades mismo. Entonces, yo creo que es importante valorar lo que hace también la gente de este sector, el trabajo, porque la vida del agricultor no es fácil, sin embargo, es muy gratificante. Sí, es muy, muy duro. Como dije, la agricultura siempre es dura, la agricultura, la ganadería también es muy dura. Y tenemos que valorar eso de las personas que se dedican a esta actividad que nos permite, incluso aquí se cultiva sanamente, no hay químicos, nos dan a consumir o nos venden productos sanos que nosotros debemos valorar también ese esfuerzo que ellos tienen. Lastimosamente el modernismo, como digo, nos va sepultando actividades o productos que se van cultivando ya ahora con químicos. Pero en esta parroquia aún se conserva un poco la 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 agricultura orgánica. Orgánica. Hay también actividades ancestrales que que se están por perder, como el telar de cintura, donde se tejen las alforjas, jergas, brazadas y el la herrería con fuelle, que es una forma de 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 dar una parte en dar forma al hierro. Lo ponen al rojo vivo y a base de golpes, a base de combo, a base de pulso, de fuerza, de hombre, le dan la forma que ellos desean para así hacer ventanas, barras o barretas, barretones que sirven para la agricultura mismo. Es decir, todavía se utilizan el fuelle, que es una una un instrumento ancestral que es se habla con con una con un nylon, con una soguita y el el fuelle se cierra y va dando direccionando el aire para avivar las brasas. Y así poner el el hierro más pronto al rojo vivo para así ablandar el fuelle es que tal vez tiene el tipo de alguna funda, de alguna recipiente, de una bolsa, de algún material. De qué material se ha reconstruido? El fuelle es construido a base de cuero de res, donde se ponen dos tablas, una arriba y otra abajo y se cubre todo con el cuero de res o suela. Y de ahí se direcciona, como digo, al abrir y cerrar, va direccionando. Es como un aventador más o menos. Es un aventador, es justamente, es como un aventador, pero se va hablando con la con la mano y le va dando fuerza a las brasas para, como digo, para poner el el hierro rojo vivo y a base de combos, de golpes, darle la forma que ellos desean. Qué interesante. Qué le parece, Leonardo? Usted está ahí muy atento. Alguna inquietud? No, todo bien. Estoy escuchando y aprendiendo de don Arturo. Tienes ganas de ir a abrir y cerrar el fuelle. Hay que ir a conocer estos lugares. Sí, es muy bonito. Por cierto, tuve la posibilidad cuando estuve por allá, por Espíndola, justamente con Arcesio. Una vez nos llevó a conocer un amigo que trabaja en esa actividad y ahí pues tuve la posibilidad de poder observar este tipo de instrumento que usan para realizar este tipo de trabajo. Qué bien por ello. Y bueno, muchas cosas que a veces uno desconocemos, no de parte de los artesanos, porque ellos son unos verdaderos artesanos que a través del esfuerzo de día a día, pues producen diferentes herramientas. Entre ellos, si no mal me equivoco, por ejemplo, barretas y todo eso. Yo creo no Arcesio. Sí, sí, las barretas, las lampas, barretones que sirven para la agricultura, asadas o asadones, todo eso producen ellos, construyen ellos para vender. Incluso el señor que nos contaba que se iba hasta el Perú a vender eso y cambiaba con productos o con animales allá para tener para el consumo de ella acá en el Ecuador. Qué hermoso. ¿Cuál sería el pedido quizá a la gente, quizá al gobierno mismo ahora que estamos con un nuevo gobierno, las autoridades en sí, desde su perspectiva, siendo un hombre de este lugar que ha recorrido paso a paso cada uno de estos sectores? Entonces, ¿cuál sería un llamado quizá que quiera hacerlo ahora a la gente, a las autoridades? Primero, mi pedido sería a los moradores de estos lugares, que conservemos lo ancestral, lo antiguo, no por modernizarnos vamos a ser más mejores, no. Lo antiguo es muy bonito, es muy saludable. Cultivemos sanamente, sin químicos y así podemos tener incluso más réditos, vender mejor los productos. A las autoridades nacionales, tal vez quizá un poco de atención a lo que es el patrimonio cultural, como es el camino del Inca, que une diferentes países. Son nueve mil kilómetros y tenemos el orgullo de que pase por aquí. Pero lastimosamente, como digo, estas piedras, estas rocas, fueron sacadas del camino antiguo, del camino Inca, para hacer sus viviendas o para hacer otros corrales, otros cerramientos. Eso para que nos ayuden a conservar, o tal vez a edificar, a construir de nuevo, esto que se quedó en la Plaza de Inca de San José. Para que no se pierda nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras raíces. Es importante que los adultos, los abuelitos, en este caso la gente de este sector, también puedan ser transmisoras a la nueva generación, a sus nietos, bisnietos. Porque muchas veces, si no se les cuenta, tampoco ellos conocen de dónde, cuáles son sus raíces. Entonces, habría que trabajar también en este sentido, de socializar lo que es, lo que ha sido en aquellos tiempos el pueblo, en este caso bellavista. Así es, Ramiro. Nuestros antepasados, nuestros familiares, que son con más años, tienen muchas experiencias, muchas anécdotas, muchos cuentos, muchas historias. Pero lastimosamente nosotros, o la gente más joven, poca importancia le da. Ahora que tenemos la tecnología, apliquemos, cojamos un celular y entrevistemos a nuestro abuelito, a un vecino, a una persona adulta, para que nos cuente sus historias, para que nos cuente sus, para que nos dé sus cuentitos. Y eso hagamos que dar como parte de nuestra cultura. Eso se está perdiendo, eso se está borrando. La literatura popular, muy poco se ve, muy poco se escucha ahora. Y eso sería hermoso para cultivar, para tener de recuerdo, incluso, de la persona que nos contó, y de lo que nos contó, o de su iniciativo, de lo que él, en su visión tenía, de su conocimiento ancestral. Definitivamente. Así es, mi estimado Arcesio Torres. Bueno, qué bonito. Nos entretenemos mucho cuando hablamos de las historias de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y pues nos ha ido ya el tiempo. Esperamos contar nuevamente con otra historia de otro sector de nuestra provincia en el próximo programa. Queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado y, pues, a seguir trabajando, ¿no?, conservando lo nuestro, a seguir defendiendo también lo nuestro y disfrutando de las cosas que las tenemos tan cerca. Y muchas veces salimos a otros lados y gastamos tanta plata, pero nos olvidamos de lo que tenemos acá cerca. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Estamos ya terminando nuestro programa de hoy con la presencia de nuestro amigo Arcesio Torres, nuestro invitado de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a ti, Ramiro, gracias a ti, Leonardo, y gracias a quienes nos ven en este programa de escenario. La invitación para que el próximo miércoles nos vean y nos escuchen, que estaremos hablando de la parroquia Santa Teresita. Muchas gracias, Arcesio. Bueno, a nuestro compañero Ramiro Narváez, también muchas gracias. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos con otro invitado acá en escenario para seguir compartiendo las vivencias e historias importantes de nuestra gente. Así que, mi estimado Ramiro, no nos queda más que agradecerles a nuestros amigos que nos siguen noche a noche. Sí, una vez más, gracias por habernos acompañado. Les dejamos con nuestros auspiciantes y mañana a las 18 horas con 30 minutos. Que la pasen muy bien. Un abrazo. Esto fue Escenario. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve, noventa y nueve, diez, cero ocho, ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, dos, seis, siete, siete, quinientos quince, cero nueve, noventa, cero tres, treinta y siete, cincuenta y tres. Atención, las veinticuatro horas. Dirección, veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, WhatsApp y Facebook con atención inmediata, garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995 64 94 88. Al 2677 906. Al 2676 983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.